Pedro Guerrero Pedro Guerrero, ¿para qué más? Los que critican que soy un borracho Los que critican que soy vagabundo Es que tal vez no se han dado cuenta Que vida es una, yo la disfruto segundo a segundo Es que tal vez no se han dado cuenta Que vida es una, yo la disfruto segundo a segundo Fin de semana voy de concierto Con mi platica yo me divierto Pa' que la guardo si no soy eterno Cuando yo muera partiré contento Pa' que la guardo si no soy eterno Cuando yo muera partiré contento Que soy mujeriego Yo no lo niego Mi cuartico de hora yo no lo pierdo Y en las cantinas sábado y domingo Trago y mujeres son mi pasatiempo Y en las cantinas sábado y domingo Trago y mujeres son mi pasatiempo Disfruta en vida lo que ahora tienes No dejes, no dejes nada para mañana La vida es bella y hay que gozarla Los siete días de la semana La vida es bella y hay que gozarla La vida es bella y hay que gozarla Los siete días de la semana Fin de semana voy de concierto Con mi platica yo me divierto Pa' que la guardo si no soy eterno Cuando yo muera partiré contento Pa' que la guardo si no soy eterno Cuando yo muera partiré contento Que soy mujeriego Yo no lo niego Mi cuartico de hora yo no lo pierdo Y en las cantinas sábado y domingo Trago y mujeres son mi pasatiempo Y en las cantinas sábado y domingo Trago y mujeres son mi pasatiempo Trago y mujeres son mi pasatiempo